¡Mirad! Nunca había visto algo así. Ya veo que eso no te impide untártelo por todo el cuerpo. ¿Qué es tan cajón? ¡Joder, no me manches el chaleco! ¡Baja pesta! Queda alguien vivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mirad! ¿Qué es eso? ¡Mirad! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No! ¡Tena de mía! ¡No nada! ¡Eh! ¡Aquí, Jornos! ¡No somos infectados! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Aquí, Jornos! 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 ¡Vamos! ¡Aquí, Jornos! ¡Aquí, Jornos! ¡Ey, Jornos! Así es como se hace. Esto ha sido una escaramuza. Ahora viene la guerra. Ahora viene la guerra.